Sí, sí, las mismas marchas que somos todos autoconvocados y acá en el cártel mismo lo dice no a los atropellos de la democracia y de las instituciones queremos libertad, libertad de judicial libertad para que todos nuestros hijos y nosotros podamos seguir adelante pero con libertad y no atropellando las instituciones por eso los juntamos y vamos a ir juntándonos hasta que los escuche Bueno, se está realizando este tipo de marcha en todo el país si has tenido conocimiento, bueno, con multitudes siendo que también hay políticos que están de acuerdo que no están de acuerdo Sí, hay muchos políticos que estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo nosotros lo importante que somos grupos de personas autoconvocados y no hay ningún poder de políticos acá nadie los queremos ni oficialistas ni en contra de los oficiales así que somos todos autoconvocados que eso quede bien claro pero queremos que un país libre que podamos seguir viviendo tranquilo y que cada uno tenga su libertad para expresarse por eso nosotros necesitamos que no reformen la constitución porque la quieren reformar cada uno de los políticos que entran la reforman para su modo o sus amigos o su conveniencia entonces lo que necesitamos es un poder libre que actúe libremente Quiero hacer un poquito de historia desde la primera marcha bueno, que se comenzó ¿qué fue en el mes de...? Arrancamos en marzo con las primeras marchas esta debe ser como la quinta, calculo yo y bueno, cada vez lo estamos reuniendo con gente más de localidades vecinas que apoyan y que están de acuerdo con los principios estos de no tratar de que no avasallen las instituciones En la última marcha que hubo bueno, fue mucha la concurrencia en tanto al público en general que estuvo participando, ¿no? Sí, sí, acá están autoconvocados todo público, digamos no hay banderas, no hay nada entonces el que se siente identificado en tratar de defender la patria y que haya libertad acá bienvenido va a ser Bueno, hoy puntualmente en este 17 de agosto ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Vamos a estar acá vamos a estar autoconvocados vamos a juntar y vamos a marchar una vuelta a la plaza hoy tranquilo con... que no haya... no queremos... lo que menos queremos es disturbios y problemas con la gente que no piensa como nosotros yo me líquen, si no vayan, yo me mando a tres lo que Caballo que no puedo acudir a la plaza y tengo tu , lo que 것이 se está Vital Gracias. Gracias.